¡Eres cariño entera a la mierda con la lluvia! ¡Bray, bray, bray! ¡Están! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Dale ganas! ¡Dale de nivel velancia! ¡Qué! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Están saliendo como huevo! ¡Se escuchan las casas así por ahí, sí! ¡Que lo están haciendo así como el hoyo por afuera! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, queridas guachetes y guachetes de la sintonía popular de Biduja FB3 de Ray & Ewell que lo está costando galeta nosotros transmitir por... Perdón, disculpen. Esa que se le cortó una cuerda de abajo aquí es... Que disculpen que estamos... Le está diciendo que estamos teniendo muchísimos problemas por la cuestión de los temporales. Que nosotros también hemos tenido... Hemos sufrido los embates del tiempo y que se llevó una mesa de sonido en el río... Se llevó la antena... Entonces hemos tenido N atados, pero nosotros somos profesionales antes que todos... Y estamos en vivo y en directo en Pirujas FB3 de Ray & Ewell. Como siempre, con el gentil auspicio de nuestro cototú auspiciador... ¡Eeeeh! 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 Entendido, como si aquí en la población todo fuera jauja. No, por supuesto, no, señor. La ETC es solidaria y aunque esté llena de barro, igual va la apertura para ayudar a los damnificados de la población. Sí, como todos saben, en martes de la noche se salió el canal y amanecimos flotando en polquería. Por ejemplo, este es un testimonio mío personal que yo les puedo dar fe de lo que pasó. Yo esa noche, cuando salió el canal, cuando estaba cerrajada y lloviendo, yo esa noche dispirte como las 4 de la mañana, abrazado con un guarén. Yo pensé que era mi señora la que estaba al lado, la había encorzado media peluda. Digo, no te he afeitado, te nunca le dije en la calle. Sí, lo voy yendo, aguasadito, acero, aguasadito, acero, calentito, acero, 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 acero. Así es medio guarén, por loco. Y porque ustedes saben que el canal es unío guarén, pues sí, el más chico se echa un saco pa' al hombro, con así como 7 kilos guarén más chico, por loco. Y el Jonathan Escaro, el más granicito que tengo yo, que ya va a cumplir como 5 años, no le miento, no le miento que amaneció con un pañal de guagua, que es la cabeza así, todo cagado. Un pañal de guagua, que por qué, claro, porque la gente vota todo, así porquería al canal que se salió. Me dio más pena porque unos pobres, pero tienen dignidad, entonces como se salió el canal, todos estamos sufriendo. Pero igual le vamos a echar pa' delante, Lorea, porque la Edson está con todo, con todo tú, sí, le vamos a dar pa' delante. Porque si el tatita Dios nos puso este obstáculo y nos tiró el agua con barde, igual le vamos a echar pa' delante, Lorea. Aunque la Edson Discotén quedó con más hoyos que Adenía Mata, la vamos a pasar estupendo con la animación de estos Chocolito Pizarro. Lucho y tirrayo láser con máquinas de soldar y máquinas de miel con harina crua pa' quedar como Berlín. Ah, y por si esto fuera poco, vino un navegado calentito y de último minuto confirmado la actuación del grupo que revoluciona a las minas con su cumbia sensual. Desde Paredones, tubería tropical, tubería tropical y desfile de moda con la ropa usada en la tienda Tommy High Flight. Entra a generar clina con derecho a una fresa. Nosotros le vamos a pasar cototúa hasta toda la gente de Ibirú, Jafé, Tirei, 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 Guaray, vacilando para ayudar a la más solidaria a todos los que serían damnificados. Nosotros lo van a seguir en una pequeña menopausia comercial, ustedes sigan ayudando, que estamos recibiendo aquí ayuda también en la Piruja Fén Estéreo. Ustedes saben bien, no podemos decir al aire dónde estamos, porque si no llegan los tombos los llegan detenidos, pero ustedes saben que la solidaria es fácil encontrar y pueden traer todo tipo de manifestaciones solidarias. Nosotros le vamos a seguir una pequeña menopausia comercial y ya volvemos con más Piruja Fén Estéreo Radio Network. Radio Piruja Fén Estéreo tiene la obligación de comunicar a toda la galla el sensible fallecimiento de Roberto Cañupil Pichulmán, conocido popularmente como el alemán. Eso que ocurrió el martes, cuando su casita sucumbió al embate furioso del canal Las Mostazas. Los funerales del querido Roberto Cañupil Pichulmán van a ser cuando encuentren el cuerpo entre tanto mierda que quedó y se invita a todos los que fueron sus yuntas en vivo para acompañarlo a su última morada en el cementerio municipal Rafael Cárdenas. ¿Cuántas veces te ha pasado que cuando estás a punto de tener relaciones sensuales como que te irás a fallar? ¿Cuántas veces te ha pasado que cuando estás a punto de disminar la gallina como que te irás a sentir? Simplemente ya ya no tener una erección y tu pierna queda mirando para la carnicería así como diciendo ¿Y pa' esta hueá me trajiste? Pero ahora tenés la solución amigo impotente, porque ya apareció el nuevo Hortigol 1000 La próxima vez que estés a punto de ir a pelear los miones y no pasa nada acuérdate de Hortigol 1000, porque es fácil de usar Saca las ramitas de Hortigol 1000 de fombazo natural y pégate unos golpecitos en la cabeza del regalón De inmediato verás como el cabeza de Haba te toma un colorcito rojito y agarra cualquier sensibilidad Recuerda entonces, ahora Hortigol 1000 te pone la fianza para una sexualidad a todo cachete Lo que haría 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 Que ya estamos de vuelta aquí en 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 su programa regalón en las palabras como siempre por el micrófono ¡Riguelto ¡Pirce! ¡Gazanga! Y en la sala mártir de sonido rascándose como siempre el charnoso mierda el maestro Lalo Zapata que no sé de dónde saca tanta ropa sucia para cambiarse este bohón que nosotros que bueno, debe ser porque también su familia resultó damnificada y que realmente su familia resultó abnegada Nosotros estamos en la más solidaria aquí transmitiendo por supuesto con sabor subical para toda la movida que... para toda la población y diciéndole que filo con el temporal que si la juega como Loli que se la dimos más peluda que un chorro gorila hay que seguir adelante nosotros queremos decirle que estamos siempre con el gentil auspicio de nuestro cototudo auspicio ¡Este sin discoteo! Sí, la Este sin discoteo que va a estar apoteósica ¡Apoteósica! que este viernes va a estar apoteósica porque si hay que llorar y llorarmos y no lo hacíamos los desintindidos así como si aquí en la población todo fuera jauja ¡No señor, no somos así! La Este sin discoteo aunque esté llena de barro igual va a la paltuza porque van a echar el cirrín y va a quedar cototudo igual para ayudar a los damnificados de la población Sí Como todos saben el martes de la noche se salió el canap y amanecimos flotando en la porquería por ejemplo yo a ese día en la noche amanecí abrazado con un guarén yo quería que era mi señora ¡No le meto señora! ¡No le meto! ¡Está calentito! ¡Está calentito! ¡Está calentito! ¡Está calentito! ¡Está calentito! ¡Está calentito! ¡Como lo tenía el hueón! ¡Aguas ahí! No crees que el hueón me dijo ¡ah! y después como que me desperté eché la mea impresión pues dije ¡Conche! ¡Ah! ¡Odiós! ¡Está mierda! ¡Dorra! 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 No era mi ñora pues hueón y como yo tengo miedo sos bicharraco hueón ¡No me fue a pegar el antar del aseo! Y como que me se tiró a niñar escudidamente en unos cortes hueón ¡Dorra! ¡Dorra! El señor Isoros tirado unos aletazos del Guarencu como que se le pusieron los ojos rojos de pura ira que tenía porque lo molesté porque estaba guaychadito, estaba anidado y de ajo suaco y como que estaba calentito y se tiró a molestar malas purgas el animalucho pero nosotros, pero hay que decirlo aquí nos vamos a hacer los pavos ahora le vamos a hacer los disintentidos Guarenes han ahí o todas las ida La otra es, el Jonathan, el más grandecito que tengo yo me contó que estaba jugando con un amiguito entonces vieron como a dos Guarenes que estaban haciendo el amor parece al lado del canal sí, porque dijo que era un Guaren de dos pisos y fue entonces Juan Oscar al Gato, al Tomás al Tomás que teníamos nosotros y se lo tiró al Guaren y el Guaren le sacó las chichas y hizo un par de charcos por el Gato Vierta el Gato Vierta el Tomás ya nunca más volvió a ser mismo le tuvimos que hacer una le tuvimos que hacer una operación quirúrgica al Gato porque perdió toda la parte la parte así como de los genitales con un trajuñón que le pegó al Gatito o sea, el Guarencito que nosotros le queríamos decir que por ejemplo que si el Tatita Dios los puso a este obstáculo y los tiró al agua con barde igual le vamos a echar para adelante la idea, aunque la discoteca quedó con más hoyos quedó con más hoyos que Avenida Mata la vamos a pasar estupendo con la animación de estos... perdón perdón la cordilla mi señora habló vos si hoy día te toca de roja espérame en la casa vos que ya con chanta de ese... el bebedor ese que tenís de... de lana ese que te hizo tu Santa Madre que en paz descansa que la da de co... nosotros que le queríamos decir que aunque Diosito los tiró al agua con barde vamos a echar para adelante y la discoteca quedó con más hoyos que Avenida Mata hay que decirlo la vamos a pasar estupendo con la animación de estos chocoritos bizarros luces de rayos láser con máquinas de soldar y máquinas de nieve con harina crua para quedar como Berlín y vino el navegado calentito y de último minuto confirmado la actuación de grupos que revolucionan las minas con sucumbia sensual tenemos algo del... tenemos algo de los... de los tuería tropical nada bueno van a estar y disfruten de moda con las ropas usadas de la tienda Tommy High Flight tenemos a general quina con derecho una fresa nos vamos a un mensaje rápidamente aquí en Pirujas para venir el Radio Network ¡Oportunidad de trabajo! ¡Atención vecina cesante de la población! prestigioso Pad de Santiago va a ser un casting para elegir damas de compañía para trabajar de lunes a domingo en su local de Mayoco Las interesadas tienen que ser sanitas y ojalá todas, y ojalá a ellas le peguen una limadita. Comunicarte al teléfono 2412-987. Repito, teléfono 2412-987. Preguntar por la tía Ruth. Más mensajes. Este sábado a los cuatro de la tarde el cine Nataniel va a dar el estreno de la película Infantil Isabel, la ramera insaciable, a beneficio de los anegados de la población. La entrada es un kilo de comida. Nos vamos a ir con Mazao Subical, el number one de tu corazón subical, aquí en Pirú, jefe de Sirio, rey de Neuval. Vamos a escuchar la cumbia cototua de un grupo que estuvo en la S y necesitó este mano más o no. Aquí está el grupo con el tema Gere, todo está ahí.